¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva como siempre a través de JJ en la jugada con todo el paquete informativo. Vamos a hablar de pesas, la arterofilia, el equipo de la Selección Bonaventura que se viene preparando con miras a juegos departamentales que el pasado fin de semana estuvieron en la fase clasificatoria para poder estar en la justicia más importante a nivel departamental. Pues bien, los nuestros han obtenido la segunda posición de lo que concierne a la fase clasificatoria para poder estar, repito, en los juegos departamentales. Buena actitud, buen positivismo, manejan hasta el momento los deportistas que tienen que ver con la parte de la arterofilia. Recordemos que ellos en el escenario en donde ustedes están mirando, que es la calle, pues ahí entrenan también, teniendo en cuenta que el Coliseo está en remodelación, tanto del centro como del Polideporto de Cristal. Pero bien, hace mucho rato ellos también entrenan en esta calle que es por la Gran Colombiana. Buenas tardes, sí, el equipo se encuentra de bien y mejorando más todavía. Pues ya estuvimos el sábado y el domingo en Tulén competencia de chequeo y clasificatoria a la vez. No fue muy bien porque para ser unos niños nuevos, pues ocuparon el segundo puesto. Fortaleciendo mucho a los tres que más o menos pueden tener medallas seguras. Y los otros tres, los otros cuatro, hay que meterle mucho más entreno porque son más nuevos todavía. Sin embargo, pues vamos a hacer en seis meses un milagro, si Dios quiere. Bueno, ese balance, ese segundo puesto, pues de entrada se ve que es bueno, pero el rendimiento de todos, ¿le da la tranquilidad a usted para de pronto pensar que se puede hacer un buen papel en los bancos departamentales? Sí, sí, no, el rendimiento es bueno porque están subiendo marcas muy rápido. A pesar de que tienen mala alimentación los muchachos y le falta una vitamina, le falta implementación, dotación, pues como para las zapatillas, porque el nivel en el, la adaptación de esas zapatillas es difícil de manejar. Pero por lo técnico han rendido bastante y yo sé que van a dar más todavía, porque estamos bregando y dándole, cuando no hay clases en los colegios, estamos bregando y dándole que era en la mañana y en la tarde. A mí me fue muy bien, gracias al profesor Harry, porque el profesor me ha entrenado muy duro y pues gracias al entrenamiento quedé en el segundo lugar. Escápate al Pacífico, una agencia de viaje que te brinda los mejores sitios turísticos, ecológicos y con muy buenos aprendizajes. Llámanos ya al 317-425-7835 y 322-680-0149. Escápate al Pacífico con nosotros. Éxito para los deportistas que están en la heterofilia y que sigan construyendo un mejor andar para que consigan la medalla de oro en los Juegos Departamentales. La información deportiva acompañando a los deportistas de la Ciudad de Buenaventura les informa John Jairo Valencia Vallecilla. Duro con el problema y suave con la gente.